¿Qué? Ay, ya se acabó esto ¡No mames! No, Adrián, acá está mi vuelo Si llego, si llego A ver a estas medusas flotantes ¿Las mato? No mames, por patinarle Eh, ¿dónde me están disparando? ¿Dónde me están disparando? Eh, se va a quedar ahí Aquí estoy contigo, Diego Vientos Ah, regala mi escudo Gracias, 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 gracias ¿Tais vida, güey? De pura casualidad Negativo, pareja Sabes que yo no cargo esas babosadas Vientos, pareja Lo que es valer cabeza, pareja Lo que es valer cabeza, pareja Ah, carajo Mira, Diego, ¿por qué no abres esto? Que toma de navidad Le cago con el martillo, le cago con el martillo Eh, pendejo Estoy re loco ¿Y el otro dónde está? Me caigo de martillo, me caigo de martillo ¿Qué es esto? Bopetada A ver Chesquitos Para correr más rápido, güey Yo le di a uno Ya baje a uno, ya baje a uno Quedamos en zona, güey No mames Puta madre, güey Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están No vienen, no vienen, no vienen Ya vienen, eh Ya vienen, ya vienen, ya vienen ¿Tienes para curar? Ya viene llame a la verga a otro wey, llame a la verga a otro llámate a uno, llámate a uno a huevo no mames wey estuvo bueno wey ya te están viendo Diego vente Tilly, vente Tilly ahí viene, ahí viene por aquí uno eh Diego dale este de aquí, dale este de aquí ahí te va uno Tilly ya le bajé 33 ahí te va uno de aquel lado eh por el angusto ya no lo vi ese wey vamos con los otros wey ya empezaron a disparar chicha chicha están por allá no los veo wey ahí están ese wey está blanquísimo wey este de aquí está blanquísimo wey ahí va uno por allá perra madre me dieron ahí está uno ya lo bajé uno eh ahí está el otro arriba ah huevos eso es ya ven ya me aventaron granadas wey justamente iba a ser zona wey en donde wey alguien vieron wey ahí van para allá ahí van para allá para con... ahí están y ya me vieron wey me están dando no tengo... es en serio que no tengo... va caer va caer va caer la vejona sigue la vejona sigue la vejona sigue vengan aquí con ese wey hijo de su puta madre hijo de su puta madre dale con el martillo Daniel aquí tengo uno eh se está curando el de acá wey acá abajo donde estoy yo wey va a rodear va a rodear va a rodear acá aquí tengo... a la verga lo bajé lo bajé lo bajé acá está el otro acá está el otro acá está el otro en el agua deja cargo en el agua en el agua en el agua dispárenle dispárenle a huevo cabrones ¿estamos chulo o qué? no mames chicharo ¿qué pedo? ¿me ayudan? ¿por qué no habló el imbécil wey? ¿me ayudan? se aventó el wey me... me movieron el charco wey que imbécil no mames ¿tres para curarte wey? chescos se van a ser nooooo ya no hay grieta wey pinches morro dale 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 ¿no traes hijo de su puta madre? y otra vez me va a hacer aquí venga vengan cabrones ah no hijo de carajo no mames ya estamos dando un tiro también bien vamos señor esos weyes sam ya se fueron no te creas que están con el... no están huyendo wey claramente me están buscando wey está parado el de negro wey si no le lo matas a la verga no ya se acabó esto no mames no mames pa que se cure pa que se cure wey pa que se cure wey No, 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 no.